¡Suscríbete al canal! 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 y lo subí al poco a empezar en el canal. Yo tenía muy poca audiencia y prácticamente lo que hice fue capturarlo sin comentar y sin nada, o sea, a pelo, como se suele decir. El juego no tuvo mucho tirón y me pareció bastante injusto con un juego tan tan bueno como Dying Light, al que yo, y vuelvo a remarcarlo, considero que es quizá el mejor juego de supervivencia y zombies que ha habido en esta generación. ¿Vale? Recordemos que Dying Light salió en el 2015, por lo tanto, ahora que estamos agotando la generación, todavía está en esa fecha, en ese plazo. A mí me parece sinceramente el mejor. Es un juegazo, lo que hace es llevar a otro nivel la fórmula de los Dead Island, que seguramente muchos lo conoceréis, y combina elementos de parkour, que eso está genial, a mí me parece una maravilla el tema del parkour, con el tema de una ciudad, el mundo libre, mundo abierto, como se suele decir, o sandbox, y muchas cosas por hacer. Bueno, es un juego que nos puede llevar bastantes horas, pero yo voy a centrarme en la grabación de la serie, ya lo he comentado, bueno, he grabado ya el primer capítulo, ya lo digo, ya lo he comentado, que me voy a centrar en el modo historia del juego, ¿vale? Porque ese juego tiene muchísimas secundarias, y podrían aquí salir, pues, 50 capítulos, y no lo que quiero. Yo lo que quiero es hacerle un rejugado, pero enfocándome principalmente en el modo historia. Las misiones secundarias las haré fuera de cámara. Después, cuando ya terminemos Dying Light, y a la espera de lo que os sabéis que ha pasado recientemente, con los retrasos de los juegos que yo quería traer al canal, Resident Evil 3 Nemesis Remake, que os lo dije, y le voy a traer Final Fantasy 7 Remake, que también lo voy a traer, bueno, Cyberpunk no lo tengo tan claro si lo traeré, ¿vale? The Last of Us Parte 2 también va a estar en el canal, bueno, etc. Una aluvión de lanzamientos que vienen, pues bueno, me lo iré tomando con calma hasta que llegue el fatídico mes de abril, que ese mes va a ser muy bestia, porque tendremos en el mismo mes Resident Evil 3 Remake y Final Fantasy 7 Remake, de seguido prácticamente, porque creo que hay 10 o 12 días de lanzamiento entre un juego y otro, o sea, va a ser una locura, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya veré si traigo Rulo Rose ahí, si no, ya te digo, amigo Christian, que más adelante estará sí o sí Rulo Rose, al igual que estará también la segunda entrega de Prince of Persia, ¿vale? Bueno, pues eso, como veréis aquí, esta es la sección lista de reproducción, que os recomiendo a todos que os paséis a echar un vistazo, ¿vale? Porque está todo muy bien colocadito, juego por juego, ¿vale? Vais a ver que por aquí está Dying Light, bueno, vosotros no lo vais a ver porque le tengo en oculto, aquí está, ¿lo veis? Ese candadito indica que solo yo puedo ver esta lista de reproducción. En su día, cuando grabé la serie, fueron 25 capítulos, pero se me fue algún vídeo a una hora, por ahí. Voy a intentar que no me pase lo que me ha pasado con otros juegos así recientes de mundo abierto, creo que fue Days Gone, que algún capítulo se me fue a una orilla o por ahí. Voy a intentar cuadrarlo, ¿vale? Cuadrarlo, por ejemplo, ¿dónde está Days Gone aquí? Que no lo veo. Days Gone, Days Gone, Days Gone. Bueno, es que en el momento que modificamos la lista de reproducción, se coloca aquí está, ¿vale? Days Gone salieron 44, porque prácticamente lo capturé entero el juego, de arriba a abajo. Pero en el caso de Days Gone, anteriormente, haciendo alguna misión secundaria y salieron 25, ahora saldrán bastante menos capítulos, ya lo digo. Y por otro lado, aquí está The Following, que fue una expansión que salió para Days Gone buenísima, buenísima, chicos, ¿eh? Buenísima. Y que yo recomiendo que no veáis hasta que no hayáis o bien jugado o visto en mi canal o en el que sea Days Gone, porque tiene algunos pequeños puntos que sobre el argumento os pueden spoilear, ¿vale? Así que yo recomiendo que veáis primero Days Gone y después ya lo veáis con The Following, que está genial, ¿vale? A todos los nuevos que llegáis al canal, bueno, ya veis que está todo bien colocadito, lista de reproducción, una por una, ¿vale? Aquí lo tenéis todo, ¿vale? Y la única, bueno, de hecho la única, que eso también quiero comentarlo, la única lista de reproducción que no está completada, que de hecho no pone completado, fue la de Tiburón. Lo voy a explicar otra vez, porque mucho más me habéis dicho que cómo es que el juego no está completo, ¿vale? Muy sencillo, en el último capítulo, que era el octavo, me inflaron a copyright. ¿Y sabéis quién me reclamó ese vídeo? La Universal. ¿Por qué? Porque la Universal es la que tiene el derecho de Tiburón, de la película, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este juego tiene la banda sonora de la película. Tiene escenas de vídeo, o sea, trozos de película de la película también. Bien, me saltaron copyrights a punta pala, intenté editarlo, me volví a saltar, intenté editarlo, los vídeos no se me oían. De hecho, hace poco un chico me dijo que hay de los siete vídeos que hay aquí, hay uno que no se oye, porque me ha vuelto a saltar el copyright otra vez por la música. Entonces, esta gente lo que hace no es, te quito la monetización del vídeo, no. Esta gente lo que hace es, te quito el sonido del vídeo. Entonces está, las imágenes sin audio. Ya no sin mis comentarios, sino sin nada. O sea, entonces, pues para eso, mira, me estoy hasta pensando retirarle todo, porque para esa chapuza directamente, prefiero que no esté. Porque para verlo mal, prefiero que no lo veáis, ¿vale? Y nada más, comentaros pues eso, que Digilet llegará en breve al canal, ¿vale? Como siempre digo, iremos jugándolo poco a poco. Terminaremos primero Uncharted 2, ¿vale? Y a continuación Digilet. Es un juego buenísimo, darle una oportunidad de verdad, porque en su día, creo que pasó un poco inadvertido, y a mí me parece un maravilloso, ¿eh? Además, hasta el doblaje, en español, a los que os gusta el doblaje, en idioma castellano, como en mi caso, por ejemplo, está muy cuidado con actores de doblajes, pues un doblaje como el de Uncharted 2, el de The Last of Us, o por ejemplo aquí que estoy viendo Man of Medan, que también tenía un buen doblaje, ¿vale? Entonces, darle una oportunidad de verdad, porque es un juego buenísimo y súper enganchante. De hecho, he preparado por aquí, tengo que tener, a ver, a ver, vídeos para subir. Mira, Digilet ya tengo por aquí, además, origen 1, ¿no? Pues tengo tres capítulos ya preparados de Digilet, ¿vale? De esa forma, aquí está la miniatura. De esa forma, cuando empecemos ya tengo algo de ventaja. Siempre tengo que llevar algo de ventaja, chicos, porque a mí me ocurren toda clase de infortunios y de eventos para nada programados. Y cuando me descuido, me pasan un montón de cosas. Entonces, siempre tengo que llevaros algo de ventaja. Siempre. ¿Por qué? Porque me surgen imprevistos, imprevistos, un montón. Entonces, prefiero ir sobre seguro, acumular unos cuantos capítulos y de ahí hay que no haya cortes en la serie. Oye, es siempre mejor, es casi mejor que entre serie y serie esperemos un par de días sin subidas en el canal a que luego, a continuación, pues pase lo que pase. Que me surgen cosas, que me tengo que ir, que no sé qué, que no sé cuánto. Que si operan a un familiar, que si acá, para allá, que si trabajo, etc. Y tengo que estar ausente, ¿vale? Recordad que yo no vivo de esto, yo soy un canal honesto, pequeño, ¿vale? Actualmente somos, bueno, aquí pone 18.600, creo que son 18.600 y algo. Porque esto se actualiza, creo que de 100 en 100. Y aquí, pues, habrá vídeo cuando se pueda, ¿vale? Yo no quiero, no quisiera dejarlo porque realmente me gusta, me gusta. Y me gusta saber que hay gente a la que mis vídeos le entretienen muchísimo, ¿vale? Según me dejáis en comentarios, ¿vale? Y nada más, eso es prácticamente lo que quería deciros. El canal va a continuar, pero va a continuar a otro ritmo, ¿vale? No habrá tantas subidas, aunque sí, en los estrenos prometo currármelo y darle muchas cañas, ¿vale? Hasta el punto de, por ejemplo, Resident Evil 3 Remake, que es el próximo estreno fuerte que va a llegar al canal. Intentar que no falle el vídeo diario, ¿vale? Lo intentaré, porque aparte a mí me apetece muchísimo jugarlo. Y Final Fantasy VII Remake es otro. Y The Last of Us, parte 2, otro. Otro que me gusta mucho, que me llama mucho la atención, es KOS Osushima, que también tiene una pinta increíble. En fin, viene un año, un 2020, cargado de grandes títulos. Y bueno, espero que estéis por aquí, ¿vale? Yo no voy a deciros lo que tenéis que hacer, dejar de ver vídeos o no dejar de verlos. Pero al igual que no le voy a decir a nadie, jamás se me ocurriría echarle en cara, oye, pasaros a ver el vídeo y tal. Siempre puedo sugerirlo con otras palabras, evidentemente. Pero también tenéis que entender que hay veces que yo no doy más abasto. No doy más abasto. Porque el del trabajo, la casa, mi novia, que también requiere su tiempo. Otros dos hobbies que tengo, aparte de esto de YouTube, porque para mí esto es un hobby, ¿vale? Pues llega un momento que no tengo horas en el día y nada más. Sí, es verdad que he notado que, por ejemplo, el tema de la edición y el rendizado con el nuevo ordenador. Recordad que yo tengo dos ordenadores, tengo un portátil y uno fijo de sobremesa. El nuevo ordenador, que es bastante potente, me ayuda muchísimo a rebajar los tiempos de edición y demás. Pero aún así, requiere mucho tiempo esto de YouTube. Y esto, en mi canal en concreto, es un canal, ya te digo, pequeño y humilde. Somos 18.000 nada más. Que eso, número de YouTube, es nada, ¿vale? Pues es un canal pequeño y aquí no hay... Lo primero, que no hay ninguna obligación. Y lo segundo, que yo prefiero que... A veces lo pienso y prefiero que estéis ahí los de siempre. Pues ya sabéis, quienes sois el grupito de siempre. Los ciento y vico, doscientos que estáis ahí fijos. Y casi que prefiero que sigamos así, de buen rollo. Pero, hace mucho tiempo que no me veo obligado a bloquear a nadie, a ningún troll que se me haya colado al canal. O sea, que eso para mí es genial. También es verdad que, como yo me dedico a jugar y no a meterme en temas polémicos, pues me quito muchos enemigos así. Entonces, pues, por mi parte es lo que quiero. Y nada más, mandaros un saludo. Ya sabéis, hoy no habrá subido Uncharted, tendréis este vídeo. Pero mañana espero que sí. Si no ya, pues seguramente el lunes o como muy tarde el martes. Para ya enfocar los dos últimos capítulos de Uncharted. Y... ¿qué era lo otro deciros? Ah, y Vagilite, que llegará en breve. Por cierto, si queréis, como alternativa, os lo dejo aquí. Me lo dejáis en comentarios. A mí no me cuesta nada. Si no me diera tiempo a grabar los dos de Uncharted finales. Los dos capítulos de Uncharted finales. Si queréis, mañana os puedo poner el estreno del primer capítulo de Vagilite. Y luego ya, terminamos Uncharted y a continuación de Vagilite. Lo digo, pues si no me da tiempo a grabar los dos últimos capítulos. ¿Vale? Para que tengáis un vídeo mañana. Me lo dejáis en comentarios, ¿vale? Si queréis que mañana, en vez de que no haya vídeo, os ponga el primer capítulo de Vagilite. Y vais entrando en calor. Lo que me digáis, ¿vale? Nada más, amigos. Un saludo, como siempre digo, agradeceros a todos los que estéis ahí, al pie del cañón. Y al amigo Cristian. Cristian, no te preocupes. Llegará Rulo Rose al canal. No sé cuándo. No te puedo decir. Llegará dentro de una semana, o dentro de un mes, o dentro de dos. En fin, veremos, veremos, ¿vale? Y nada más. Un saludo. Cuidado mucho, amigos. Nos seguimos viendo por el canal. No sé cuándo. Es el último submitted panel. El segundo documento. Y al final del documento. No sé cuándo. No sé cuándo. No sé cuándo.